La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. Ven, 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 que al niño Dios hay que adorar. Noche buena, noche de paz, como alumbran las estrellas pero la luna alumbra más. Noche buena, noche de paz, como alumbran las estrellas pero la luna alumbra más. Don, din, don, se oyen campanas repicar. Don, din, don, al Dios divino hay que adorar. Don, din, don, se oyen campanas repicar. Don, din, don, al Dios divino hay que adorar. Noche buena, noche de paz, como alumbran las estrellas pero la luna alumbra más. Noche buena, noche de paz, como alumbran las estrellas pero la luna alumbra más. Ven, 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 la noche buena de llegar. Ven, 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 la noche buena de llegar. Ven, 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 la noche buena de llegar. Noche buena, noche de paz, como alumbran las estrellas pero la luna alumbra más. Noche buena, noche de paz, como alumbran las estrellas, pero la luna alumbra más. Dios es sano, de nuestro obispo auxiliar, don señor Juan Alberto Ayala, que ha recibido recientemente su consagración episcopal, para que Dios le ilumine y le acompañe. También por las intenciones de quienes nos acompañan, nos escuchan, nos siguen, a través de Radio Natividad y las diversas redes sociales. Entonces, celebremos esta Eucaristía en acción de gracias por la primera comunión de Graviel Martínez, para que Dios le bendiga, le siga alimentando espiritualmente, con su cuerpo, con su sangre. Y pedimos por él y por todos los niños que durante estos días han recibido la primera comunión o se están preparando para recibirla también en los próximos días. Por la salud de nuestros hermanos enfermos, para que Dios les fortalezca en el cuerpo, en el alma, les conceda la salud necesaria. Encomendamos de manera especial a Magli Andreina Pérez, que Dios les conceda la salud. Y por quienes han partido a la eternidad, por el Padre Stephen Carney, Arturo Pinzón, Tatiana Pinzón Duque, Linio Vivas, Leonidas Useche, Dainé Chacón, Gladys Morales, Jesús Javier Chacón Suárez. Que Dios les conceda el perdón de sus pecados y la alegría del cielo. Y por las intenciones que nosotros tenemos en nuestro corazón y presentamos al altar de Dios. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que viene a salvarnos esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso. Y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios Nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. 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 Oremos. Dios nuestro que por medio de tu Hijo has hecho de nosotros una nueva criatura. Míranos con amor y misericordia. Y por la venida del Redentor borra en nosotros toda huella de pecado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Sofonías. Hay de la ciudad. Hay de la ciudad rebelde y contaminada, de la ciudad potente y opresora. No ha escuchado la voz, ni ha aceptado la corrección. No ha confiado en el Señor, ni se ha vuelto hacia su Dios. Pero hacia el fin le haré otra vez a los pueblos labios puros, para que todos invoquen el nombre del Señor y lo sirvan todos bajo el mismo yugo. Desde más allá de los ríos de Etiopía, hasta las últimas regiones del norte, los que me sirven me traerán ofrendas. Aquel día no sentirás ya vergüenza de haberme sido infiel, porque entonces yo quitaré de en medio de ti a los orgullosos y engreídos. Y tú nos volverás a ensobercer en mi monte santo. Aquel día, dice el Señor, yo dejaré en medio de ti, pueblo mío, un puñado de gente pobre y humilde. Este resto de Israel confiará en el nombre del Señor. No cometerás maldades, ni dirás mentiras. No se hallará en su boca una lengua embustera. Permanecerán tranquilos y descansarán sin que nadie los moleste. Palabra de Dios. El Señor escucha el clamor de los pobres. El Señor escucha el clamor de los pobres. Bendeciré al Señor a todas horas. No cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor. Que se alegre su pueblo al escucharlo. Ven, el Señor escucha el clamor de los pobres. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado. Porque el Señor escucha el clamor de los pobres. Y los libra de todas sus angustias. El Señor escucha el clamor de los pobres. En contra del malvado está el Señor. Para borrar de la tierra su recuerdo. Escucha. En cambio al hombre justo. Y lo libra de todas sus congojas. El Señor escucha el clamor de los pobres. El Señor no está lejos de sus fieles. Y levanta a las almas abatidas. Salva el Señor la vida de sus siervos. No morirán quienes en él esperan. El Señor escucha el clamor de los pobres. La palabra del Señor llegó a mi corazón. La palabra del Señor mi vida transformó. La palabra del Señor llegó a mi corazón. La palabra del Señor mi vida transformó. Es un fuego que arranca llamaradas. Sacude mi desierto y me invita a caminar. Es un fuego que arranca llamaradas. Sacude mi desierto y me invita a caminar. La palabra del Señor llegó a mi corazón. La palabra del Señor mi vida transformó. La palabra del Señor llegó a mi corazón. La palabra del Señor mi vida transformó. El Señor esté con ustedes. Igual de mí. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Igual de ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo. ¿Qué opinan de esto? Un hombre que tenía dos hijos fue a ver al primero y le ordenó. Hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó. Ya voy, Señor. Pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió. No quiero ir. Pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del padre? Ellos le respondieron el segundo. Entonces, Jesús le dijo. Yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios. Porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes ni siquiera, después de haber visto, se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en el pan de la palabra, la mesa de la palabra, la liturgia de la palabra, el Señor nos exige confiar, creer, asumir lo que nos anuncia cada día en la invitación a preparar este camino. El camino, el camino a Belén, el camino al encuentro con su hijo, Jesús. El camino de conversión, aceptar ese llamado de Dios que siempre está llamando, que siempre está dispuesto a perdonar, que siempre tiene misericordia. Incluso, teniendo en cuenta tantas veces que le hemos dicho no al Señor, nos ha llamado de una u otra manera, nos llama cada día a través de tantos acontecimientos. Y tal vez le hemos dicho no al Señor, y no hemos ido, pero podemos ir, como le respondió en acciones el hijo del hombre que tenía una viña y que hemos escuchado en el Evangelio de Mateo. Y no como aquel que le dijo, si voy, y no hizo nada, ante la invitación a ir a trabajar, a responder a su llamado. Y ubicándose en este Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículos 28 al 32, nosotros nos preguntamos, ¿con cuál nos identificamos de estos dos hijos del viñador? Con el primero que dijo, si voy, pero no fue, o con el segundo que dijo, no quiero ir, pero se arrepintió y fue. Y entendemos que este llamado que hace el Señor durante estos días a preparar el camino para la salvación, el camino a vivir una Santa Navidad, el camino a la reconciliación con Él, con su misericordia, es una oportunidad incluso de asumir la actitud del segundo hijo, que dijo que no quería ir, pero se arrepintió y fue. ¿Cuántas veces hemos dicho no al Señor? Pero nos falta el arrepentimiento. No podemos quedarnos con ese no rotundo en nuestra vida, lejos de Dios, que causa tristeza, que causa dolor, que causa enfermedad espiritual, que causa simplemente apegos a los bienes materiales y mundanos y no deja espacio al amor y a la misericordia del Señor. En la primera lectura que hemos escuchado del profeta Sofonías hablaba de aquella ciudad rebelde y contaminada que no escucha la voz del Señor ni acepta la corrección, haciendo un llamado de atención a las veces que hemos escuchado a Dios en su palabra, en su llamado a la conversión y no hemos prestado el mínimo de atención a las veces que el Señor nos llama al arrepentimiento, a tomar una mejor actitud en nuestro comportamiento con el prójimo. Ahí mismo el profeta Sofonías recuerda, aquel día dice el Señor, yo dejaré en medio de ti, pueblo mío, un puñado de gente pobre y humilde, este resto de Israel confiará en el nombre del Señor, ese resto del Señor, primero que confía en Dios, pero el Señor los deja allí como una puerta para nuestra salvación, para ingresar al reino de Dios haciendo el bien a los demás. Aunque hemos dicho que no en algunas circunstancias, aunque hemos dicho no al Señor porque hemos sido rebeldes, Dios nos sigue llamando para que hagamos el bien, para que desde nuestra humildad reconozcamos que necesitamos de Él. Estamos a tiempo, estamos apenas a un día, dos días de comenzar la misa de Aguinaldo, la novena de Navidad, para que tomemos una decisión firme, que aunque hemos dicho no al Señor, podamos aceptar su llamado a la reconciliación, a dejarnos alimentar por su palabra, por su cuerpo, por su sangre, hacer el bien a nuestros hermanos, a rechazar el pecado en nuestra sociedad, a rechazar la maldad que abunda en nuestra sociedad. Lamentamos, por ejemplo, el hecho de los hermanos migrantes que iban a Trinidad y fallecieron ahogados allí en Carúpano. O el sufrimiento de tantos hermanos migrantes también en nuestra propia frontera, Colombo-Venezolana. O también nos compadecemos de tantos hermanos enfermos que están en los hospitales y no tienen los suficientes recursos y no son atendidos debidamente. Como lamentamos también la inconsciencia, el respeto de tanta gente que durante estos días rompe las normas de bioseguridad y no se cuida ante el drama de la pandemia que sigue causando muerte, desesperación, tristeza en tantas familias. Como una ciudad rebelde y contaminada que no escucha la voz del Señor, ni acepta las correcciones. Porque una ciudad que no acepta las correcciones, una persona que no acepta las correcciones de Dios, que en su palabra cada día nos ofrece, es como aquel que le dijo a su padre, yo voy Señor, pero no fue. Es como aquel cristiano y tal vez en algún momento también nos podemos ubicar allí, que simplemente tiene un carné de bautismo o un carné, un certificado de primera comunión, pero no vive plenamente la vida cristiana. Hemos recibido la confirmación y olvidamos que hemos confirmado nuestra fe para confiar plenamente en el Señor. Pues es fe lo que nos pide Dios. Por eso le dice a aquellos que en el Evangelio estaban con él, que fueron sacados del templo y que luego no creían en el mensaje de Juan el Bautista de preparar el camino. Les dijo el Señor, yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios, porque vino Juan, predicó el camino de justicia y no le creyeron. En cambio ellos, publicanos, prostitutas, pecadores, sí creyeron y se arrepintieron. El arrepentimiento entonces, queridos hermanos, la confianza en Dios y aceptar la palabra que cada día nos concede en el Evangelio es el camino que nos pide el Señor para seguir creciendo en nuestra vida cristiana. A pesar de que en algún momento hemos dicho no, hoy el Señor nos invita a que busquemos el arrepentimiento y hagamos ese camino a la salvación, ese camino al encuentro con Jesús nacido en Belén. Pidamos al Señor que nos ilumine para que preparemos ese camino que estamos por iniciar con el rezo de la novena de Navidad, para que el 25 de diciembre vivamos plenamente la alegría del nacimiento del Salvador en nuestros corazones. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos hermanos a Dios Padre Todopoderoso, que tanto amó al mundo que le dio a su Hijo único, pidámosle para que prepare el corazón de los fieles a recibir con gozo la venida de su Hijo, roguemos al Señor. Para que dirija los pensamientos y las acciones de los gobernantes hacia la justicia, la libertad y el bien de todos, principalmente de los más débiles, roguemos al Señor. Para que la venida de Cristo nos libre de la esclavitud de nuestros pecados, roguemos al Señor. Para que en el seno de la comunidad humana seamos levadura y testimonio de aquella alegría que nace de la certeza de que el Señor está cerca, roguemos al Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos mandas a preparar el camino a Cristo el Señor, escucha nuestra oración y concédenos misericordiosamente que los que esperamos la venida de tu Hijo no sucumbamos a ninguna debilidad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Preparen la mesa, preparen la mesa y enciendan la luz para que reciban al Niño Jesús, para que reciban al Niño Jesús. Preparen la mesa, preparen la mesa y enciendan la luz Para que reciban al niño Jesús Para que reciban al niño Jesús Estará la casa, estará la casa que yo les decía Que al llegar a ella las puertas se abrían Que al llegar a ella las puertas se abrían Preparen la mesa, preparen la mesa y enciendan la luz Para que reciban al niño Jesús Para que reciban al niño Jesús Preparen la mesa, preparen la mesa y enciendan la luz Para que reciban al niño Jesús Para que reciban al niño Jesús Niño chiquitico, niño chiquitico, chiquitico y bello Dame un mano, chiquitico y bello Dame un mano, chiquitico y bello Preparen la mesa, preparen la mesa y enciendan la luz Para que reciban al niño Jesús Para que reciban al niño Jesús Para que reciban al niño Jesús Preparan la casa, estará la casa que yo les decía Que al llegar a ella las puertas se abrían Que al llegar a ella las puertas se abrían Preparen la mesa, preparen la mesa y enciendan la luz Para que reciban al niño Jesús Para que reciban al niño Jesús Preparen la mesa, preparen la mesa y enciendan la luz Para que reciban al niño Jesús Para que reciban al niño Jesús Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Que te sean agradables Señor nuestras humildes ofrendas y oraciones Y que tu misericordia supla la extrema pobreza de nuestros méritos Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo darte gracias Es nuestro deber cantar en tu honor Hignos de bendición y de alabanza Padre Todopoderoso Principio y fin de todo lo creado Tú nos has ocultado el día y la hora en que Cristo tu Hijo Señor y Juez de la historia Aparecerá revestido de poder y de gloria Sobre las nubes del cielo En aquel día terrible y glorioso Pasará la figura de este mundo Y nacerán los cielos nuevos y la tierra nueva El mismo Señor Que se nos mostrará entonces lleno de gloria Viene ahora a nuestro encuentro En cada hombre En cada acontecimiento Para que lo recibamos en la fe Y por el amor demos testimonio De la espera dichosa de su reino Por eso Mientras aguardamos su última venida Unidos a los ángeles y a los santos Cantamos el himno de tu gloria Santo, santo, santo Santo es el Señor El cielo y la tierra Están llenos de ti Hosanna, Hosanna Hosanna los ángeles cantan Hosanna, Hosanna 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 Cantemos a Dios Bendito es Cristo que viene En el nombre del Señor Bendito es Cristo que viene En el nombre del Señor Hosanna, Hosanna 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 Los ángeles cantan Hosanna, Hosanna Hosanna Cantemos a Dios Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques Estos dones con la efusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros Cuerpo y sangre De Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias lo partió Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes Y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto En conmemoración mía Este es el misterio de la fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial De la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Mario Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles Y cuantos Vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Ognipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Llenos de alegría Por ser hijos de Dios Digamos confiadamente La oración Que Cristo Nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme A tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Este siempre Con ustedes Amén 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 Que Amén 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 Ten piedad de nuestras almas y ten piedad de nosotros, Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz, ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Gracias. 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 Oremos. Oremos. Amén. Amén. Podemos ir en paz. Gracias. Gracias. Adiós. Amén. Camino de Belén, mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando, mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando, si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén, tuqui, 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 apúrate, mi burrito, vamos a ver a Jesús. Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.